El Banco Mundial calificó de decepcionante el nivel económico latinoamericano en este año 2014 y sostuvo su economista jefe que el viento de cola que impulsó el año reciente a la región se habrían disipado. ¿Cuáles son estos vientos de cola que justifican el crecimiento importante de los países de América Latina en años recientes? Por un lado el nivel de crecimiento de la economía china que se ha desacelerado, pero sigue siendo importante porque está en un 7,4% de crecimiento. Segundo, el alto precio del cobre, que ha tenido un descenso importante, está cerca de 3 dólares en la libre. Luego las bajas tasas de interés de los principales centros financieros internacionales que facilita el endeudamiento a los países de la región. Y luego el crecimiento de las masas monetarias por los bancos centrales, particularmente Estados Unidos, Japón y en menor medida del Banco Central Europeo del Reino Unido, que permitieron movimiento de recursos importantes en los países latinoamericanos que han experimentado una elevada volatilidad. O sea, han tenido momentos de llegar a los países latinoamericanos que fue un momento importante de salir. Una manifestación muy importante del cambio que se ha producido en lo que se da en materia de inversión. Hay un estudio que dio a conocer el encargado para el hemisferio occidental del FMI, el sucesor de Nicolás Aguirre, Alejandro Werner, mexicano, que estudia la situación de 6 países en materia de inversión. Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Y la contratación es que se hace, produce una desaceleración en estos países en materia de inversiones y de crecimiento particularmente del sector industrial. Esta inversión pasó de niveles de dos dígitos en 2010 a menos del 5% en 2013. Y fundamenta la caída en las inversiones en lo que ha ocurrido en materia de los precios, de los comodidades, o sea, particularmente en el caso de Chile, del cobre. Ahora, en Chile, la contracción en materia de inversiones y en materia particularmente de nivel de activa industrial fue aún muy superior. Ahora, esto ha llevado a determinados analistas, por ejemplo, la consultora británica Capital Economy, a colocar a Chile entre los países más vulnerables a nivel mundial en caso de producirse una desaceleración mayor en la economía china, que es un tema que está por verse, pues no se ha dado. Ahora, esta situación, por otro lado, nos permite entender, el análisis del Banco Mundial, nos permite entender el crecimiento que tiene registrado en la economía chilena en el periodo 2010-2012, que en buena medida se produjo a partir de los vientos externos favorables. Y esos vientos externos favorables fue el crecimiento de China en ese momento, el precio del cobre en ese instante, la llegada de recursos a los mercados emergentes de los países centrales y las bajas tasas de interés de los países centrales, en los bancos centrales de los países centrales. Por lo tanto, fueron esos factores que estuvieron muy presentes y explican esos crecimientos que en el caso de la economía chilena, periodo 2010-2012, fue de un promedio de 5,6-5,7% y que el régimen o el gobierno de Sebastián Piñera trató siempre de explicarlo como particularmente como un logro de ese gobierno. Y claro, obviamente en ello influyeron algunos factores internos, como las políticas anticíclicas que se empezaron a aplicar a partir del año 2009 y las políticas por terremoto, que obviamente implican mayor inversión y por lo tanto crecimiento económico. Gracias por ver el video.